Es momento de ver la crítica de cine en el segmento En Pantalla con Juan Carlos Sampié. Hola, estamos en pantalla, soy Juan Carlos Sampié. El amor por la velocidad es el combustible de Ford vs. Ferrari, Contra lo Imposible, la nueva película del director James Mangold. Cuando la industria del automóvil pierde impulso a mediados de los 60, los ejecutivos de la empresa norteamericana Ford apuestan por robarse algo del glamour de su competencia europea. Enzo Ferrari va a bajar en la historia como el mejor manufacturer de todos los tiempos. Christian Bale es Ken Miles, un mecánico británico que también es un bólido en la pista. Matt Damon interpreta a Carroll Shelby, un ex piloto convertido en diseñador de autos. La historia de la vida real impone un arco dramático predecible. Sin embargo, la química entre Damon y Bale sostiene la película. El director James Mangold se luce en las secuencias de carrera, concebidas como una experiencia sensorial que solo puede disfrutarse a plenitud a través del sonido envolvente de la sala de cine. La película funciona dentro de sus modestos parámetros como una anécdota sobre dos genios incomprendidos que se unen para realizar un trabajo extraordinario dentro de un sistema que se aprovecha de ellos. Más que deportistas, son artistas en busca de trascendencia. Damon y Bale hacen gala de una química envidiable. John Bernthal es excelente como el ejecutivo Ligia Coca. Pero la película se la roba a Tracy Letts como el abrasivo Henry Ford II. Ford vs. Ferrari contra lo imposible es una buena película. ¡Véala en su pantalla favorita! Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!